¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. ¡Qué alegría es para nosotras poderles llevar la diversión hasta sus hogares el día de hoy, viernes, 9 de septiembre del año 2022, cuando reloj marca a las 11 y 1 de la mañana. Te saluda Charlyn Walter en compañía de Natalia Pérez. Muy buenos días. ¿Qué te parece, Charlyn, si empezamos la diversión en premiados y sus catrachadas? Claro que sí, Natalia. Recuerde, cada uno de nuestros jugadores utilizar la guía catracha para que jueguen y ganen a los catrachos. ¿Quién es su primer número ganador, su primer dígito? Atentos. Porque este es el 2, segundo dígito suerte. Este es el 1, primer número ganador, es el 21, con su catrachada, el Lote Loco. Segundo número ganador, su primer dígito, 3, segundo dígito, atentos. 1, segundo número ganador, es el 31, con su catrachada, Maule. Con mucho gusto, revito, tus dos números favorecidos para esta hermosa mañana son posición 1, 21, posición 2, 31. Continuamos pegando y ganando con Pega 3, pero antes que damos la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Ecuador, te comento que puedes multiplicar tu pasión con la postemos. Vos decidís, viene su primer número ganador para Pega 3 en esta hermosa mañana. Este es el 04, segundo número ganador, 28, tercer y decisivo número ganador, 99. Con mucho gusto, repito, tus tres números favorecidos son 04, 28 y 99. Espero que cada uno de tus sueños en esta linda mañana se te haga en realidad junto a Natalia Pérez. Muchísimas gracias, Charlene. Querido jugador, antes de darte a conocer tu número favorecido para diaria, te quería recordar, busca el nuevo juego, giros al instante de Instacash. Y con solo 20 lempiras puedes ganar hasta 25 mil lempiras. Se viene tu primer tígito favorecido, este es el 4. Segundo tígito, 3. El número favorecido es el 43 con su símbolo de sueños, Pantera. Pero si estás buscando multiplicar tu premio, se viene tu esfera ganadora para MultiX, suerte, porque esta es 2y, 12x. Y recuerda que tu premio en diaria se multiplica por 2 esta hermosa mañana. Si eres jugador para más uno, suerte, porque tu número favorecido es el 6. Con mucho gusto, repito, tus números favorecidos para diaria, 43 con su símbolo de sueños, Pantera. Para MultiX, 12x y para más uno, 43 más 6. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda mañana y que recuerden cada uno de nuestros jugadores, Natalia. Que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.